¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six y estamos jugando en un mapa de consulado con Azami Bueno, con Azami, ¿eh? Esto es increíble, la verdad, Azami, tú Es una puta... Yo creo que es... Hostia, qué puto Azami de mierda que lo de poner, ¿eh? No, no es tan malo, en verdad, lo que pasa es que te matan de aquí a... A Lima, tú, o sea, el tío de abajo te ve entero, cabrón Literalmente, es un ángulo de mierda, la verdad Sí, es un ángulo bastante de mierda Las cosas como son, es un ángulo bastante de mierda Pero bueno, ya lo sé Yo creo que es de los defensores que menos utilizo en el juego O sea, cien por cien ¿Por qué, Pablo? Pues porque me da pereza Al final, hostia, la he puesto muy arriba Bueno, está bien, vamos a dejarla, ¿por qué no? Porque es un operador que me da muchísima pereza Es como Valkyria, al final tienes que saber dónde poner los putos... Las putas Azamis, ¿no? Todo el puto rato Y es como... ¡Uff! Quita, quitas, ¿sabes? O sea, no me apetece nada, la verdad Eh... Vamos a poner esto aquí Hostia, puta que azami de mierda, tú ¿Esto qué coño es, tío? ¿A qué es el Bill, coño? ¿Qué es esto? No he puesto ni una azami buena, tú ¡Qué barbaridad! O sea, claro Es que ni pa' pequear la puerta me vale, tú Es increíble Me ve entero, creo Me ve toda la cabeza, tú Hostia, puta, ¿sabes? ¿Qué están pusheando amarillas? No sé qué están pusheando, la verdad Uy, tenemos helados por atrás Vamos a dejar los que pusieron en ti y la puta trampa Está la puta trampa del tío este Ah, lo que pasa es que no está abierta, es verdad, tú Tenía que estar abierta Bueno Tenía que estar abierta, es verdad Y no está abierta, tú Está cerrada Si está cerrada, no funciona Es verdad No había caído en eso, tú Poco se habla Chuga, es hielo Eh... Poco se habla, chavales Del armamento de la... De la... De la azami, eh O sea, no es mal armamento, tío Tiene como arma principal la 9x de 19 Luego tiene la de ser eagle Y tiene nada más de impacto O sea, es un muy buen armamento Azami es un operador muy bueno, la verdad Es un operador muy bueno Que sobre todo en rangos altos Equipos competitivos y demás O sea, habréis visto bastante Porque es un operador buenísimo, la verdad O sea, lo que te proporciona azami No te lo da ningún defensor a día a día Dentro del juego, ¿no? Lo que pasa es que Es lo que os digo, ¿no? Al final es un operador que me da muchísima pereza En el sentido de que Pues eso, tienes que estudiarte Cuáles son las mejores azamis Eh... Para ponerlas, ¿no? En este caso Y este tipo de cosas, la verdad Y a mí eso, pues Obviamente me da bastante pereza, ¿no? Me da bastante, bastante pereza, ¿no? Déjame jugar tranquilo O sea, ponme una habilidad sencillita Poner trampas, lo que sea Pero no me... No, no, no No vengo a jugar a 06 a estudiar La verdad, no me apetece estudiar Simplemente me apetece Pues jugar a un videojuego, ¿no? Entonces, pues es lo que os digo La verdad, o sea No juego a Azami por eso, ¿no? Porque a pesar de lo buen personaje que es A mí no me gusta Por la dificultad que tiene la habilidad, ¿no? Porque para utilizar bien la habilidad Pues es eso, ¿no? Te tienes que conocer Cuáles son las mejores zonas Para utilizar los kunais de Azami Que verdaderamente Puedan favorecer a tu equipo, ¿no? Es así Es así La verdad Muchos de vosotros aquí Seréis main Azami Y todo esto Y me podréis enseñar Bueno, me podéis dejar aquí abajo En los comentarios Algún Azami Algún kunai Que vosotros veáis En este mapa Y os mole que sepa, ¿no? Porque ya os digo O sea, yo es que no No tengo ni idea Es que de verdad No me... No me termina de... De interesar mucho Pero bueno Para de vez en cuando Cuando juego con el operador Pues sí, no está mal, ¿no? Vale, vamos a reforzar trampillas y tal Eh... Que creo que no están reforzadas No hemos subido a reforzarlas Son dos, ¿no? Una aquí y otra allí Vale No, creo que es solo una, ¿no? Creo que es esta solo, ¿no? Sí, sí Creo que es esta solo, ¿no? Claro Es esta solo Es esta solo Sí, sí 100% es esta Vale Eh... No hay otra más, ¿no? Hostia, tío Porque me parece que habían dos, hermano ¿No hay dos? No, no hay dos Solo hay una, es verdad Bueno, habían dos en el anterior consulado, ¿no? Por eso me estoy regalando Vale Vamos a... Poner eso ahí Hostia, que azames de mierda La madre que me he parido O sea, que puta locura Hostia, Pablo La madre que te he parido, tú No vas ni una, ¿no? Paz, que C4 de mierda Ojo atrás O sea, me han seguido en Twitch Tengo que recargar Tengo que recargar El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Último agente aliado de pie A la izquierda ¿Qué reflejos de mierda tengo, la verdad? O sea, tengo unos reflejos de bastante mierda Las cosas como son, tío Me podría haber hecho esta ronda 45 veces Pero, no sé Como estoy literalmente Estoy drogado O sea, parece que estoy drogado Literalmente Pues tengo unos reflejos de mierda, ¿no? Y una reacción más lenta Que un abuelo de 285 años, la verdad Vale, chavales Vamos a quedarnos por aquí, va Vamos a ver por dónde Por dónde atacan Y nos vamos contra ellos Literalmente ¡Hostias! Ah, que susto desde arriba Qué susto, bro Vamos a matar a ese imbécil A ver, la mata tú ya Un poco es largo esto Hostia, Pablo O sea, que lo había dejado en YouTube Hostia, Pablo Estás más tieso, bro Estás más tieso, bro Literalmente Estás tieso Como si, si, si No sé, ¿sabes? Hostia puta, tío Literal, ¿eh? Pero bueno, por lo menos Nos cargamos ahí a dos personas O sea, no está mal Esta ronda yo creo que Nos la llevamos hacia nosotros El Jackal es que está súper tocado O sea, ya te digo Está libido Ahora se los va a cargar Absolutamente a todos Efectivamente Muy bien, la verdad Bueno, pues nos vamos a contar Que amigos con 2-1 No está mal, la verdad Podríamos haber ganado La otra ronda perfectamente Lo que pasa es que estoy Ultra empanado Pero bueno, lo importante Es que nos vamos ganando Al bando atacante Así que yo creo que nos va a ir bien En esta partida Vamos allá Vale, vamos allá, amigos Supongo que estará arriba La digo, supongo Porque no he droneado La verdad De hecho, mira Tengo el drone cerca Vamos a aprovecharlo Vamos a dronear la zona de Visa Y si está arriba Nos metemos por la zona de Visa Míjate, aquí Dronea justo Esta puta, tú Está Está el patio lleno aquí La madre que me parió, loco Madre de su Qué barbaridad A ver, la Esto se ha subido para arriba ya Uy, está en Ufis Me encanta O sea, me encanta esto Hay que pusear aquí, bro Ya, literalmente Hay que pusear aquí Está limpio, oficina Jeffy, está limpio, amigo Escribe, bro O sea, literalmente Hay que tomar eso Hay que tomar eso ya 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 Hay que tomar esto ya Pero ya He escuchado un puto paso A la izquierda Tengo un tío cerca de la puerta A ver si se mueve No lo he visto Estaba ahí en todo momento Ah, no, no, no Se me ha cruzado justo cuando Hostia puta, no lo he visto, tío Qué mala suerte Uh, 3-2 Qué buena Se lo han cargado No lo he visto Te lo prometo, tío Qué mala suerte Uy, mira Y he podido urbanimar a la Maru Pues fíjate Que lo he hecho No aposta, eh Sino Lo he hecho para meterme el boost Para Para pushear ¿Sabes? O sea, literalmente Mmm, astra Está muy lago Eso sí Está muy tocado Te lo cargas Me va a piquear en 3 Ay, pero ¿por qué te vas? Pero ¿por qué te vas, bro? Bueno Bueno, nice Tío, ¿cómo pega La semiautomática de Twitch? Es una locura, eh Es muy buen arma, eh ¿Cómo literalmente Se ha comido a la F2 de Twitch Este arma, eh? O sea, a la F2 de Twitch Le tengo que hacer un vídeo Porque es increíblemente Increíble Cómo está de mal O sea, es una Puta locura Lo digo porque antes Me la he pillado Bueno, antes En una partida que jugué ayer y tal Y es una puta locura Cómo está de mal Y se arma, eh Desde la última vez Que la tocaron Llevo tiempo sin verla, de hecho, eh Pero bueno Vamos directamente con la clanda, amigos Vamos allá, chavales Están abajo Eh... Tenemos gores 6, eh Lo podemos tirar por la trampilla esta Tienen trampilla aquí, ¿no? O sea, hay trampilla aquí, ¿no? Creo Uh, tú no has electrificado Escoces de puta ¿Aquí había trampilla ya o no? Creo que no Creo que las escaleras que hay Son en esta habitación Que es ultra random Que solamente puedes... Uh, pero hay trampilla aquí, tú Hay trampilla ahí, chavales, eh Uf O sea, a lo mejor nos cunde entrar por ahí, ahora A lo mejor nos cunde entrar por ahí, eh Tengo que dronear esto Y me tiro por ahí como un loco, eh Me la he pelado Laura, no me les va a tirar Me van a tirar atrás, chavales Tangos a la vista Sótano Hostias Hostia puta Pablo Hostia puta Pablo Es una madre que te parió Es una TV, es una TV No me lo puedo creer El Cermet es malísimo Es muy malo el Cermet Hostia chavales Pablo Lo has cagado que flipas tío ¿Por qué entras apuntando a la puta habitación? No hace falta entrar apuntando ¿Pero qué hace con la puta pistola bro? No es literalmente nefasto este tío Ahora si que está arriba Vea va Vamos a ver lo que podemos hacer Me he pillado una llana porque me la pillo aleatorio El juego y vamos a ver que tal Que rabia me ha dado perder la anterior Ronda estaba súper ganada tío Pero ha sido fallo mío O sea no tendría que haber entrado A la puta habitación apuntando ¿Sabes? Porque al final hay tantas habitaciones Y si hay tantos recovecos tío Que es imposible ¿Sabes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hay nadie aquí tú Pero esto que coño es Que no hay nadie aquí tú Que desastre Mira esto brother Nada tengo un timing de mierda tío Este videojuego no me quiere tío Jeffy por favor Jeffy Jeffy Ayúdame por favor Jeffy cargilléame Jeffy Jeffy te mueres ¿no? Jeffy Jeffy te mueres Jeffy se murió Jeffy se murió Jeffy se murió Lo ha visto No me lo puedo creer No si te creas que tú No me vas a salir la vida Pues mira se ha salido 3-3 chavales No me lo puedo creer tío Estas partidas son las que De verdad me dan rabia eh Porque las podríamos haber ganado Hace mil años tío O sea me da mucha rabia tío Lo has visto bro Ah no O sea me da mucha rabia tío Porque es que son tan malos De verdad Que es alargar esto Por alargar ¿sabes? Porque son muchísimo mejores Literal Pero bueno O sea si tenían todo el punto libre tío Si no había nadie En los dos puntos tío Y se cruza una puta frost Que va por ahí tío Se cruza una puta frost Y me mata Vale tío Estoy roto eh chavales Estoy roto eh O sea No sé qué hacer ya eh Estoy completamente Borracho ahora mismo Estoy a puta tío Joder macho Por favor O sea por favor Vamos a aguantar aquí ¿Dónde la ha matado bro? Bomba localizada Bomba localizada Pues ok No no Gánanos tío O sea De verdad Retiro todo lo dicho Sois 40.000 veces mejores que nosotros Gánanos de verdad O sea si eres mucho mejor que yo brother De verdad O sea Eres increíblemente bueno tío Eres increíblemente bueno de corazón O sea Retiro todo lo dicho tío Retiro todo lo dicho O sea Eres mucho mejor que yo Ehh Sabes jugar mucho mejor que todos nosotros Nos vais a ganar tío Ya está No pasa nada O sea Está bien Lo siento Lo siento Lo siento por Infravalorar A los del otro equipo No sabía que eran tan buenos Y tan superiores a nosotros O sea No lo sabía De verdad No lo sabía Por favor Gánanos O sea De verdad No quiero seguir jugando esta partida Por favor O sea Brava muere Por favor Y pasemos a la siguiente ronda Y la siguiente ronda Que acabe lo antes posible Por favor y gracias Chavales voy a jugar sola pistola eh Durante toda esta ronda Me la pela completamente O sea Yo quiero perder Yo esta partida por favor O sea No quiero jugar más En esta partida Solo quiero perderla O sea Voy a jugar con la puta pistola Voy a jugar lo mejor que pueda De verdad Si la ganamos Que la vamos a ganar Jugando sola a pistola Me voy a cargar a 2-5 La ganamos Y ya está No pasa nada Pero Pero voy a jugar a pistola De verdad Quiero que acabe lo antes posible O sea Quiero que sea rápido tío Listo sensor de proximidad A ver por donde vienen Mira está Vendo el puto esto Vamos a abrir Amigo también O te ayudo No sabía que me veía La verdad Joder Pues si que me ve Y todo el cuerpo además O sea Me ve bastante la verdad Le fallé Le fallé el tiro Por favor Por favor Por favor O sea Yo solo pido que por favor Un mínimo de respeto Hacia el otro equipo Que son infinitamente Mejores que nosotros Y un mínimo de respeto Por favor O sea Por favor O sea Por favor Que vamos a ganar Esta puta No se va a abrir Con el Maverick tío He puesto los chalecos Si he puesto los chalecos Pablo ¿Por qué han puesto Los chalecos tío? ¿Vamos? No La deja en yo No me lo puedo abrir ¡Buena! Va La libertad Vente de vida Tú Vamos Que la tenéis Chavales Va Vamos Chavales Va Confío en vosotros Por Dios Y por la Virgen Vamos Chavales Por Dios Vamos El Jair está puesto Como en la absoluta Como en la absoluta mierda Por favor Mátenlo ya Buena Buena No me lo puedo creer Que haya dejado Su compañero Injur Ha dejado Su compañero Injur Es completamente idiota Es completamente idiota Tío Ha dejado Su puto Compañero Injur Tío Tío Vamos Defensores Bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo La exugresión Se agradece Lo ha dejado Literalmente Uno de vida Un placer Y nos vemos En la próxima Dato curioso O consejo No infravaloréis Al otro equipo Cuando digáis Que es peor que vosotros Os ganará No seáis como yo Nos vemos Chao Chao Adiós